Señorías, subo a esta tribuna para manifestar el apoyo del Grupo Socialista a la creación de esta Comisión de Investigación sobre el Proyecto Casco. Aunque ya lo han hecho los grupos anteriores, conviene recordar, aunque sea brevemente, algunos hechos claves sobre este asunto. En primer lugar, el almacenamiento de gas natural proyectado frente a las costas de Castellón pretendía en origen atender la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. En 1996, fue el ministro Piqué, Josep Piqué, quien otorgó el primer permiso para el Proyecto Castor, mediante Real Decreto firmado el 6 de septiembre de 1996. El Proyecto Castor fue aprobado definitivamente en 2008, Real Decreto, de 16 de mayo, y contó con las licencias municipales de actividad requeridas. Inició sus operaciones en mayo de 2012 y las primeras inyecciones de gas natural se produjeron el 10 de abril de ese año. El proyecto, como ya se ha reseñado, era propiedad de la empresa SCAL, participada mayoritariamente por ACS. El proyecto fue paralizado al generar movimientos sísmicos que provocaron una enorme alarma social en las provincias de Castellón y Tarragona. Y aunque el ministro Soria anunció inicialmente que no se pagaría la indemnización, alegando que se trataba de un error de improvisación de la empresa, el Consejo de Ministros anunció sorpresivamente que sí pagaría esos 1.350 millones de euros a SCAL. El 3 de octubre de 2014, el Gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor e indemnizó a la empresa, repito, participada mayoritariamente por ACS, con 1.350 millones de euros. La indemnización sería abonada durante 30 años por los ciudadanos a través del recibo del gas, a pagar, por lo tanto, por 7 millones de usuarios españoles. El pago a plazos del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, haría que la cantidad se multiplicase hasta los 4.700 millones de euros a los que se ha hecho referencia ya. A instancias a causa derivado del recurso interpuesto en su día por los diputados socialistas encabezados en aquel momento por el hoy presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y por las instituciones catalanas, el 24 de diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto ley por el que se aprobaba la indemnización, negando la urgencia de una decisión que se había adoptado en 35 días. El Tribunal consideró que no se dieron las razones de urgencia y necesidad que justificaban un decreto ley. El fallo del Tribunal Constitucional evidenció que el Gobierno de Rajoy prefirió defender intereses particulares dejando de lado los intereses generales. Es necesario esclarecer cuáles fueron los motivos que llevaron al Gobierno a pagar de forma tan veloz una indemnización de, ni más ni menos, 1.350 millones de euros cuando lo que se imponía más bien era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en que se produjeron los movimientos sísmicos, para tomar una decisión serena que se ajustara derecho. Señorías, todo lo anterior creemos que ilustra la necesidad de crear la comisión de investigación que hoy se propone. Una comisión de investigación sobre las irregularidades que pudieran haber concurrido en el proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor. Compartimos ese objetivo sin reservas ni prejuicios en aras de la transparencia pública y la defensa del interés general. Porque los ciudadanos tienen derecho a saber si faltó transparencia en el proceso de adjudicación, si existieron irregularidades en la financiación del proyecto, si estaban justificados los sobrecostes, si eran lícitas las cláusulas contractuales que blindaban la inversión, si se respetó la legislación medioambiental, si se atendieron los informes técnicos, si la indemnización aprobada se ajustó a derecho, si las consecuencias económicas, en este caso, repercutirán en los usuarios y, finalmente, aunque no sea objeto de la investigación, cuál será el destino de la infraestructura que hoy todavía existe. Repito, señorías, sin prejuicios ni reservas, como mandata nuestra Constitución, una comisión de investigación para esclarecer un asunto de interés público necesitado de luz y taquígrafos. Nada más. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por el grupo parlamentario popular.